... Buenas noches, mientras avanza el debate por la despenalización del aborto en la Cámara de Senadores, continúan las manifestaciones en todo el país a favor y en contra. Hoy fue otro día de protestas en medio del debate por el aborto que se discute en el Congreso de la Nación. En el Palacio de Tribunales, abogados Provida realizaron un abrazo simbólico. Señalaron que los parlamentarios están violando la Constitución Nacional y la Provincial, que ordena preservar la vida desde la concepción. El albañil, que habría abusado de una niña de 9 años en una escuela ubicada en el sur de esta capital, fue capturado anoche por agentes de la Dirección de Investigación Criminal de Delitos Complejos. La niña tiene tan solo 9 años, el albañil 70 años. El senador José Alperovich y el ministro público fiscal Edmundo Jiménez presentaron sus declaraciones en el marco del caso Levos, pero lo hicieron por escrito. Respondieron preguntas de las partes, pero el contenido de las mismas se conocerá el lunes, cuando se reinicie el debate en tribunales. Ya se anticipa que las partes reclamarán que declaren personalmente. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.